Creo que es una serie fabulosa, de intriga, suspense. Un thriller político a ratos, periodístico en ocasiones. Estimado señor Genoves, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así, una persona elegida al azar morirá. Inevitablemente nos retrata un mundo que nos ha tocado vivir, por suerte o por desgracia, y una realidad que curiosamente se va pareciendo cada vez más a la ficción. Las preguntas que se hace este personaje no van a estar muy lejos de las que se tenga que hacer algún que otro espectador. Es un caso muy extraño este. En teoría, si no lo hago, habrá otro asesinato dentro de ocho días. Tiene los ingredientes necesarios para ser una serie que engancha de principio a fin, que describe además un arco de evolución de personajes muy radical en algunos de ellos, que les hace replantearse desde la más pura esencia cuáles son sus principios. Y luego, no sé si tan fábula sobre nuestro tiempo como una recreación de lo que finalmente nos ha tocado vivir. Expliquémoslo. Puedo ayudarte a contar la verdad. Que un millonario va por ahí dejando morir a otros por su dinero, porque así es como lo venía. Fue divertido porque teníamos un magnífico equipo. Un equipo muy, muy, muy talentoso para trabajar, para sacar esto adelante. Y un equipo que estaba muy volcado además en la serie como tema, como contenido, como planteamiento ideológico. Todo el debate que podía despertar estaba muy vivo también dentro del equipo. Y esto suele ser un aliciente para los que trabajamos delante de cámara, para los actores, saber que todas las dudas que a nosotros se nos plantean también están en buena parte del equipo. Lo estamos observando. ¿Quién es hoy? ¿Qué va usted a hacer, señor Jénovés?